De manera unánime, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción con el fin de manifestar su oposición al proyecto de Ley 24.518, ley que dota de mayor financiamiento a la seguridad pública. Según se busca, la iniciativa propone distribuir el aporte del 4% de las primas recaudadas por primas de seguros vendidos en el país a un 3% para el benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con el fin de destinar el 1% restante a la mejora de la seguridad pública en el país. Precisamente, integrantes del Cuerpo de Bomberos del Cantón estuvieron presentes en la sesión de este martes 10 de septiembre. Días antes, hubo conversaciones con don José Calderón, uno de los regidores, y les necesitamos el apoyo para presentar una moción que se ha enviado a la Asamblea Legislativa, dándoles a conocer la problemática a la cual le está tratando el Cuerpo de Bomberos con un proyecto de ley, el proyecto 24.518, presentado por el diputado Miguel Benímenes de Liberación Nacional, el cual pretende tomar un 1% del 4% que recibimos de los seguros que se venden en el país para financiamiento del Cuerpo de Bomberos. Esto realmente en el presupuesto total del Cuerpo de Bomberos representa un 16%, aproximadamente 10 mil millones de colones. Si esta ley pasara, la intención del señor legislador es de asignar esos fondos a la Fuerza Pública, a la Corte y a la OIJ, realmente impactaría de forma muy negativa el crecimiento y la sostenibilidad del Cuerpo de Bomberos. Creemos que sí es necesario apoyar a las diferentes gentes policiales, sin embargo, el tomarlo del Cuerpo de Bomberos para asignarlo en esas nuevas partidas, afectaría la seguridad y la prevención que el Cuerpo de Bomberos brinda hacia las comunidades. ¿Eso lo están replicando en todos los consejos municipales? Correcto, a lo largo del país se ha hecho en muchas municipalidades, hemos encontrado bastante apoyo y esperamos también encontrar con el apoyo de la ciudadanía, no por algo propio del Cuerpo de Bomberos, sino porque nos debemos al servicio que ustedes como ciudadanos merecen y requieren estar siempre protegidos de los incidentes que el Cuerpo de Bomberos normalmente responde. Los regidores manifestaron su voto de apoyo. Solo quería explicar algo, a manera en general, yo sé que muchos del consejo, la mayoría lo tenemos claro, por eso esa moción, bueno, se está presentando. En Costa Rica, lo que es la policía, los entes no son universales. Una cosa es la policía y otra cosa son las brigadas de emergencia. Somos entes que funcionamos totalmente apartes. La policía en Costa Rica no es universal como en otros países, otras latitudes. Aquí se divide según los poderes de la justicia, de los poderes ejecutivos y el poder judicial. El poder ejecutivo tiene a Fuerza Pública y al Ministerio de Justicia y Paz, los compañeros aquí presentes. Y el poder judicial tiene al OIJ. Entonces, si estudiamos un poquito por encima lo que es la administración pública, no podemos mezclar platas. No podemos decirle, vamos a dar la plata a este y a este, porque estamos enredando todo. Empezando por ahí, ¿verdad? Es una cosa de simple cero más cero, es cero, ¿verdad? Y la otra cosa con la que me parece en contra de donar los dineros a los entes judiciales o la policía. Y créanme que en Costa Rica ocupamos, ¿verdad? Ayudar a Fuerza Pública, pero hay que hacerlo de otra manera. Porque los entes de brigada, a mí me consta, la arañamos para dar el día por día a las emergencias, no solo del Cantón, sino a nivel de Costa Rica. Se nos da muy poquito presupuesto. Y esos compañeros que están ahí, que yo les doy un aplauso desde ya, ellos trabajan muchos, a honoren, sacrificando sus familias, sus puestos, por darlo todo por el Cantón. ¿Qué se ocupa? Igual, y no es lo mismo, pero igual Cruz Roja y hay muchos entes de emergencias y brigadas. Que a mí me consta, y los he visto todos los días, lo que se sacrifican por nuestros pacientes y las emergencias. ¿Qué es lo que ocupa este Cantón? Y a nivel nacional, que se aumenten las políticas criminales cantonales. Y para eso no ocupamos plata. Para eso ocupamos un consejo, un alcalde, que busquemos información con entes judiciales, del OIJ, con expertos de fuerza pública, para ayudarles con materia criminal en nuestras comunidades, tocando el puerta a puerta. Aquí está, aquí pasa esto, aquí pasa el otro. Mayor capacitación. Yo quiero agradecerle a ustedes que están aquí esta noche y han tenido la paciencia de esperar esta sesión tan larga. Hace unos días nos reunimos para conversar sobre este proyecto de ley y nos explicaron básicamente qué consiste. Estamos aquí para apoyarlos, el pueblo está aquí para apoyarlos también a ustedes y siempre van a estar para defender las cosas buenas y las cosas buenas que representan ustedes, el sacrificio, muchas veces silencioso en las noches. Me decía Josué y los compañeros del Cuerpo de Bomberos que muchas veces ustedes salen a atender emergencias que no se divulgan y que simplemente están ahí solitos frente a la emergencia. Más bien es necesario, solo que como se dice popularmente no podemos desvestir un santo para vestir otro, ¿verdad? Tenemos que buscar las opciones para que ambos estén financiados, robustos, porque necesitamos a ambos cuerpos fuertes y trabajando por el cantón. Les agradecemos mucho también a la policía, a la fuerza pública por estar siempre aquí presentes y a los cuerpos de bomberos por la labor incansable que hacen día a día por este cantón. No solo por atender incendios, ¿verdad? Ustedes realmente colaboran en rescates, en rescates de personas de vida silvestre. Muchas gracias. De esta manera el Consejo Municipal dio su voto de apoyo al Cuerpo de Bomberos y manifestó su oposición a esa iniciativa de ley.